Si estás con alguien, yo ni te miro Tú siempre quieres cuando yo tengo lo mío ¿Será que estás y estás lo prohibido? Me acabo de dejar y estoy puesto pa'l lío Aprovecha que estoy tipo Sabes que el tiempo no ha jugado a nuestro favor Así que no me dejes visto Tú estás sola, yo estoy solo Al fin se nos dio Aprovecha que estoy tipo Sabes que el tiempo no ha jugado a nuestro favor Así que no me dejes visto Tú estás sola, yo estoy solo Al fin se nos dio Me sigue Se nos dio Como un lighter, se prendió Ey, a dos manos ella le dio Ey, el del mal diablo le vendió Y tenía un ojo y pa'l carajo lo mandó Dice que no te en nadie, solo en Dios La voz de ella, ella se bebió Un cho, dos, cho y repitió Eso TV como el D-Pen Dame like pa'l que yo te comente Aprovecha que estoy tipo Sabes que el tiempo no ha jugado a nuestro favor Así que no me dejes visto Tú estás sola, yo estoy solo Yo estoy solo, al fin se nos dio Está bien dura y es piche Tiene el Instagram privado porque en su perfil Tiene un par de metiches Se ha dejado del novio beso y como está soltera Con la amiga anda a switch Quiere refill Ey, y la trepe pa' la suite La seis cero dos, por mitad la partí Yeah Una pa' ella, una pa' mí Y que siga dando, dando, dándole Te cansas de tantos labios en el DM Lo que quieres para pa' 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 Dios para pa' Aprovecha que estoy tipo Sabes que el tiempo no ha jugado a nuestro favor Así que no me dejes visto Tú estás sola, yo estoy solo Al fin se nos dio Aprovecha que estoy tipo Sabes que el tiempo no ha jugado a nuestro favor Así que no me dejes visto Tú estás sola, yo estoy solo Al fin se nos dio La presión Brayteado, bebé Brayteado, bebé Brayteado, bebé Me sigue o no me sigue todavía How's it, I'm your nation Ahora dime, guapo Brayteado, bebé Brayteado, bebé Brayteado, bebé Jejeje